¡Adiós! ¡Adiós! Una mirada inocente Disimulas frente a la gente Un disfraz inteligente Pero puedo ver más allá Tienes un flow elegante Brillando como diamante Una mujer tan distante Pero llevas todo dentro de ti Sonríe solamente un poco Un secreto y él lo conoce Tienes toda mi atención Y yo no me puedo aguantar ¡Dámelo! 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 Si estás mi tapa tomando Yo ando ready para darlo Ya no hay forma de evitarlo La única pregunta es cuando Sonríe solamente un poco Tu secreto bien lo conozco Tienes toda mi atención Y ya no me puedo aguantar ¡Dámelo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!